Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Magia! De pura magia es este show, trucos increíbles tengo yo, no creerás lo que tú ves. Uno, espejos, anillos también, aros giran y desaparecen, te impresionaremos, uno, dos, tres. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Un gran acto quieren mirar, ahora un conejo en el sombrero saldrá. Con mi reloj te voy a hipnotizar. Tic-tac, 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 tic-tac. Mi varita magia hará. ¡Wow! Trucos sabrán y sorprenderán. La bola de cristal nos mostrará. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. A la Kazam y a la Kazi, y mi pañuelo muevo así. A la Kazam y a la Kazoo, las palabras mágicas de tú. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. ¡Es muy fantástico, este show es el mejor! ¡Es muy fantástico, este show es el mejor! Hola, soy Casey. Hola, soy Tim. Hola, soy Feli. Hola, soy Loren. Hola, soy Stevie. Y juntos somos Hi-Five. ¡Sí! Hola, estoy haciendo un experimento impresionante. Tengo aquí distintos tipos de comida. Y voy a investigar si flotan o se hunden en el agua. Tengo una pregunta. ¿Se hunde o flota esto aquí? La respuesta obtendré haciendo esto así. Experimentaré. Así voy a saber. Pues yo soy un científico y las pruebas voy a hacer. ¡Uh! Eso es. Estoy usando mucha agua gasificada para mi increíble experimento de flotar y hundirse. Bien, primero tenemos algunos arándanos. Ahora, miren esto. ¿Se hundirán o flotarán en el agua? Veamos. Bien, los ponemos en el agua. ¡Blup! ¡Uh! ¡Redoble de tambores! Miren eso. El arándano subió hasta la superficie del agua y quedó flotando arriba. ¡Guau! Bien, ¿qué más puedo usar para mi increíble experimento de flotar y hundirse? Miren esto. Tenemos granos de maíz y algunas palomitas de maíz. Bien, los granos de maíz son sólidos como piedras. Y las palomitas de maíz son esponjosas y livianas. ¿Flotarán o se hundirán? Hay solo una forma de saberlo. Aquí vamos. Pongo los granos. ¡Blup! Y las palomitas. ¡Guau! Miren esto. Las palomitas de maíz están flotando. Y los granos de maíz se hundieron hasta el fondo. ¡Guau! ¡La magia de la ciencia! Bien, hora de mi último experimento de flotar y hundirse. Uvas pasas. Ahora, la uva pasa es pequeña como el grano de maíz, pero un poco blanda como la palomita de maíz. Bien, ¿flotará o se hundirá? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos! Tengo una pregunta. ¿Se hunde o flota esto aquí? La respuesta obtendré. Haciendo esto así. Experimentaré. Así voy a saber. Pues yo soy un científico y las pruebas voy a hacer. Miren esto. Algo está pasando. Las uvas pasas están flotando hasta arriba. ¡Guau! Las uvas pasas se hunden y flotan en el agua gasificada. ¡La magia de la ciencia! No necesito más. ¡Ay! ¡Hola! Soy una uva pasa. A punto de saltar en el agua gasificada. En sus marcas. ¿Listos? ¡Salta! ¡Guau! Siento las burbujas subir por mis brazos. ¡Uh, oh! Burbujas en mis brazos. ¡Uh, oh! Conmigo bailarán. Whispis, whispis. De arriba abajo van. ¡Guau! Ahora mis piernas se llenan de burbujas. ¡Uh, oh! Burbujas en mis piernas. ¡Uh, oh! Conmigo bailarán. Whispis, whispis. De arriba abajo van. ¡Guau! Ahora todo mi cuerpo tiene burbujas. De cabeza a pies. ¡Uh, oh! Burbujas en mi cuerpo. ¡Uh, oh! Conmigo bailarán. Whispis, whispis. De arriba abajo van. ¡Guau! Creo que me quedé sin burbujas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡High five! ¡Haza! ¡Hola! Soy Feli, la chef, preparando algo dulce en la cocina. Fresas y crema. Primero, hice un arreglo de fresas en el plato. Dulces fresas por todo el borde. Ahora iré por crema fresca a la nevera. ¡Yup, yup! ¡Oh! ¿Una batidora? Oigan, no sabía que tenía una de estas. Es una excelente máquina para batir y mezclar. ¡Ya sé! Podría batir la crema líquida en la batidora. Hubo un pequeño cambio en el menú de hoy. Ahora el chef servirá crema espesa batida. Me llamo Feli, soy una chef. Y muy dulce me gusta ser. Bien me siento cocinando y batir me gusta a mí. Los ingredientes yo mezclaré y una delicia tendré. Yo me llamo Feli, soy una chef. Y muy dulce es mi sabor. ¡Voilá! La crema líquida ahora se convirtió en espesa crema batida. ¡Como magia! Ahora necesito una espátula para sacarla. ¡Ciup, chiup! Oigan, ¿quién encendió la batidora? Al parecer más magia está ocurriendo en la cocina. La espesa crema batida se convirtió en mantequilla. ¡Panqueques! Me encantan los panqueques. ¿De dónde habrán salido? Tengo una maravillosa idea. Voy a agregar algo nuevo al menú. Me llamo Feli, soy una chef. Y muy dulce me gusta ser. Bien me siento cocinando y batir me gusta a mí. Los ingredientes yo mezclaré y una delicia tendré. Yo me llamo Feli, soy una chef. Y muy dulce es mi sabor. ¡Uno más! Listo. Panqueques con fresas por todo el borde. Me encanta ser chef. ¡Yup, yup, chef también! ¡Yuhu! Voy a armar una cara con las frutas. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Mira cómo quedó. Se parece a ti. ¡Hai-fi! ¡Estrilla! ¡Estrilla! Hola, Chini. ¿Qué haces? Hola, Casey. Intento decidir qué fruta es mi favorita. Pero no puedo decidirme. Me gustan todas. Bueno, Chini. Aquí tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Gracias, Casey. Sí, un arbolito. ¡Ay, tiene un melocotón! ¡Es un melocotonero! ¡Ay, espera, espera! Tiene una manzana. ¡Es un manzano! ¿Es un melomanzano? ¿Un melomanzano? Es un muy buen nombre, Chini. Aguacates y bananas. Mandarinas y manzanas. De este árbol las obtendré. Muy frescas son. Las voy a comer. ¡Ay! Pero un árbol puede dar melocotones y manzanas. Sí, eso se llama injerto, Chini. Bien, ¿ves cómo esta rama de melocotón se unió al manzano? Sí. Eso es un injerto. E injertando una pequeña rama, este árbol puede dar melocotones y manzanas. ¡Y bananas! ¡Y bananas! Espera, ¿bananas? Sí, las bananas son deliciosas. ¿Puedes hacer más injertos, Casey? ¿Puedo tener un melomanzanano? ¿Melomanzanano? Bien. Entonces, eso significa que el árbol tendría que dar melocotones, manzanas y bananas. Sí. Mmm, eso sería bastante mágico. Sí. Oye, veamos si podemos injertar esta rama de banana en el árbol. ¡Sí, súper! Aguacates y bananas, mandarinas y manzanas. De este árbol las obtendré, muy frescas son, las voy a comer. ¡Ya está! ¡Un melomanzanano! ¡Guau! ¡Un melomanzanano! Es casi tan bueno como un melomanzanano-cate. ¿Qué? ¿Un melomanzanano-cate? Mmm, Chini, pero eso significa que este árbol tendría que dar melocotones, manzanas, bananas y aguacates. ¡Guau! ¡Oh! Aquí está. Veamos. ¡Sí! Melocotones, manzanas, bananas y aguacate. ¡Guau! Tiene que ser el primer melomanzanano-cate del mundo. ¡Sí! ¡Se ve fantástico! Sí, se ve bastante bien, ¿no? Pero creo que nos falta una fruta, Chini. ¿En serio? ¿Cuál es, Casey? ¡Mandarina! Luego sería un árbol frutal realmente mágico. ¡Sí! Aguacates y bananas, mandarinas y manzanas. ¡Niam! De este árbol las obtendré, muy frescas son, las voy a comer. ¡Ya está! ¡Un melomanzanano-cate de harina! ¡Sí! ¡Un melobanacase ma... No, espera. ¡Un melomanzade... No, 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 espera. ¡Es un melobanamansacate! ¡Oh, Chini! ¿Qué tal si mejor lo llamamos árbol de ensalada de frutas? ¡Sí! ¡Un árbol de ensalada de frutas! ¡Niam! ¡Sí! ¡Una mandarina! ¡Déjala en la cesta! ¡Son muchas! ¡Cai-Cai! Nuestro tesoro escondido de hoy es algo que todos tienen en su sala de clases. Es una mochila. Si miran con atención durante la historia, tal vez la vean. Bien, vamos con el cuento. Había una vez una escuela muy, muy especial. Era una escuela donde enseñaban magia. Hola, soy Madison y puedo hacer que esta pluma flote. ¡Flota, pluma! ¡Flota! ¡Tadá! Hola, soy Hannah y puedo hacer aparecer cosas con mi varita. ¡Abracadabra! ¡Wow! Hola, soy Félix y puedo hacer desaparecer esta moneda. ¿Ahora la ven? ¡Y ahora no! ¡Tadá! Hoy era un día muy especial porque la clase tenía un nuevo maestro. Era un gran maestro. Pero el problema es que nunca había enseñado magia antes. ¡Maravillosamente mágico! ¡Alumnos, tomen asiento! Bien, clase. Soy su nuevo maestro, el señor Joshua. ¡Hola, señor Joshua! Bien, clase. Ahora, comencemos. Primero les mostraré un pequeño truco para desaparecer. Ahora me ven. Y ahora no. ¿Se encuentra bien, señor Joshua? Sí, estoy bien. Gracias. Oiga, señor Joshua, ¿pueden mostrarnos un truco de magia nuevo? Seguro. ¿Por qué no? ¿Qué es esto en mi manga? Vaya, es un pañuelo. ¿Esto no es un pañuelo? Son mis... Olvídenlo. Eso fue muy divertido. ¡Excelente magia! Calzoncillos, ¿cómo hizo eso? Pobre señor Joshua. Ninguno de los trucos que había aprendido tan bien parecían funcionar. ¿Cómo iba a enseñarle a la clase algo nuevo? Ahora, mi sombrero mágico. ¡Mágicabú! ¡Mágicabá! ¡Mágicabú! ¡Oh! Siempre traigo una de repuesto. Bien. Tipito, pitipitapo. ¡Un conejo de mi sombrero saco! ¡Tiu! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Hanna. Pero dije que sacaría un conejo. Vamos. Tipito, pitipitapo. ¡Oh! ¡No puede ser! Señor Joshua, eres realmente gracioso. ¡Oh! Mis anteojos. No son un conejo. Pero ya los estaba buscando. ¡Es un show fantástico, señor Joshua! ¡Graciosísimo! Mis trucos de magia no parecen funcionar muy bien. Pero señor Joshua son muy graciosos. ¡Jamás habíamos visto trucos que nos hicieran reír tanto! ¡Son como lecciones graciosas de magia! ¡Eso es! Magia graciosa. Pueden aprender magia graciosa del maestro gracioso. ¡Vamos, amigos! ¡Acompáñenme para un poco de magia graciosa! ¡Guau! 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 Hacemos magia, nuevos trucos son. Es especial la magia y es de la mejor. Hoy te vas a sorprender. Pues nueva magia es lo que vas a ver. ¡Guau! El señor Joshua se convirtió en el maestro de magia graciosa y todos los alumnos lo quisieron. Y bien, ¿pudieron encontrar la mochila? Miren, ¿qué tal si reímos un poco más y cantamos otra canción? ¡Sí! ¡Guau! 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 De pura magia es este show. Trucos increíbles tengo yo. No creerás lo que tú ves. ¡Guau! Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Un gran acto quieren mirar. Ahora un conejo del sombrero saldrá. Con mi reloj te voy a hipnotizar. Tic tac, tip tac, tip tac, tip tac. Mi varita magia hará, trucos sabrán y sorprenderán, la bola de cristal nos mostrará. Hey, hey, fresco, desaparece. Hey, hey, fresco, y aparece. Hey, hey, fresco, el show ya comenzó. Es muy fantástico, es que el show es el mejor. Alakazam y Alakasí, y mi pañuelo muevo así. Alakazam y Alakazú, las palabras mágicas de tú. Hey, hey, fresco, desaparece. Hey, hey, fresco, y aparece. Hey, hey, fresco, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Es muy fantástico, este show es el mejor. Todos aquí nos divertiremos. Versión en español, doblajes internacionales PINC, chile. Uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 cantemos. Hi, 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 fi, 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 cantemos. Todos aquí nos divertiremos. Adiós. 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 Gracias.